Música Jugar, igual que no me gusta Que me mate dos veces ya Sergio, ¿no? Música Si no, porque mira lo que pasa en este mapa Mira lo que pasa en este mapa ¿Verdad? ¡Camperos! Vamos a ver, quítate el medio ¿Pero qué hace ahí arriba? Es que no lo entiendo ¡Oh! ¡Ah! Vale, 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 vamos a ver Perfecto, matamos a ese Y vamos a... ¡Piru, que os he salido! Vamos a ver Nada, ya está ahí arriba ¡Ya está ahí arriba! ¡Ah! Espérate que me matará a otro Espérate que me matará a ese Bueno, vamos a matar a otro ¡Cantame! ¡Piru, que te muevas ahí arriba! ¡Que te muevas! ¡Es que no lo entiendo! Joder, de verdad es que... ¿Qué? ¿Otra vez se venía aquí arriba, tío? ¿Otra vez? ¡Ah! I was a smile Siempre happy, tío Siempre happy Siempre happy, tío Siempre happy Mira, mira, mira Voy a estar aquí Una triple kill Que no me la voy a querer ni yo A todo a ese Para empezar así Bien, bambú Vengo por aquí Para matar a este, ¿vale? Tío, para ver si quiero matar a este Para ahora subir aquí Y que te mate ¡Tú me eres ¡Fuck! Estoy planteándome este juego Me lo estoy planteando seriamente This fucking game This fucking game Play The world Me la apunto, la chaqueta ¡Me la apunto! Perfecto Y voy a estima muerto Y quién está aquí Quién está aquí Campeando, como siempre Tundreze ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Y tú también! ¡Date! Venga, a ver Que estás ahí arriba Sufres Venga, venga, venga Que vayan pasando Que vayan pasando Perfecto, otro ¿Qué más? Ahí arriba Que me ha asomado Me da igual ¡Campeo! ¡Campeo, tío! Es que es un campero Todo el día ahí arriba Todo El día, ¿eh? No se ha movido Es que Es asqueroso Es repugnante No se ha movido No se ha movido